Saliendo Fénix de Cayetano para Juan Alves, la tiene el 24, busca pasen, encuentra la filtra para el jugador Michael Ferreira, la tiene Michael, pone el freno, pone el pienso y entrega notablemente con buen criterio para Demarco, Demarco que intenta meterla para Juan Bel, llega antes, llega antes Cayetano y sale elegantemente del fondo, perdió, 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 increíble, la pelota la tiene Ferreira, el toque al medio, ¡está bien la Silva! ¡Gol de Fénix! Lo hizo da Silva, salió Cayetano, pero Michael Ferreira estaba más atento que todos, el número 20 robó, llegó al fondo, puso la pelota al medio y apareció el mejor del partido, apareció el 31, apareció Sebastián da Silva para poner el primero, 88 minutos, abre la cuenta el AVE, abre la cuenta Fénix, lo hizo Sebastián da Silva, perdió Cayetano, recuperó Schwambel, llegó hasta el borde del área de Marco, la metió al medio y la empujó da Silva, como bien dijo Tonga, el mejor jugador del partido, la manda a guardar, como decíamos, a falta de dos minutos para que termine. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.